Nos vemos ahora también con algo que ha vuelto y es la temporada de circos. Ha empezado después de la pandemia, ha vuelto y ha llegado desde Europa a nuestro país. El gran circo con su espectáculo Love, la magia que mueve el mundo. Esto reúne artistas internacionales y es muy bonito porque son artistas de diferentes nacionalidades. Y lo más bonito también es que hay muchos que son rusos y ucranianos trabajando ahí. Y países que como todos sabemos se encuentran hoy en guerra. Pero a través de estas historias de amor, de convivencia y de vida, Gabriela García y Jonathan Rengifo nos traen el siguiente reportaje. El amor es la magia que mueva el mundo y puede cambiarlo todo. Rusos y ucranianos unidos bajo una carpa de circo en Lima para dejar atrás la guerra que viven sus países. Creo que el amor puede como eliminar el odio. Si, amor tiene que ganar. Trayendo alegría y un gran mensaje de paz en una función inolvidable. El amor para nosotros es todo. El amor está presente entre nosotros como pareja. El amor por nuestra hija es el objetivo de nuestra vida. Entonces el amor es todo para nosotros. Conozca la historia de una familia acróbata. Un trío de payasos y una pareja rusa ucraniana. Unidos por el amor al arte. Y a pesar de las adversidades de la vida, el show debe continuar. ¡Bienvenido el clásico! Y así comienza el show solo en Reporte Semanal. ¡Bienvenido! La fuerza más poderosa del mundo. Ella de Rusia, el de Ucrania, Marina y Oleksi vuelan sobre el público con delicados movimientos al ritmo de una romántica melodía que cuenta la historia de su amor y la familia que formaron. Esa historia es muy curiosa. Esto tiene toda una historia detrás. Nosotros venimos de géneros diferentes y en Ucrania hemos coincidido, hemos trabajado juntos. Nuestra relación ha sido un secreto. Ha sido un secreto para todos, para nuestras familias. Entonces, es algo que nosotros tenemos muy profundo en el alma, queremos transmitir hacia el público. Entonces, casualmente nosotros en nuestro acto estamos dentro de un aro. Ese aro simboliza el aro de matrimonio que yo le regalaba a Marina y cuando se hizo pública nuestra relación. El amor de esta pareja surgió en Kiev, capital de Ucrania, donde hoy se vive una guerra que aflige al mundo. Nosotros venimos de Ucrania, de Kiev, ambos hemos estado viviendo ahí, pero yo soy ucraniano y mi esposa Marina es rusa. Nos hemos conocido en Kiev, ahí hemos trabajado, ahí vivimos. Entonces, en la actualidad venimos desde Ucrania hacia acá. Su esfuerzo los llevó a ser premiados en el Festival Internacional del Circo de Budapest, el evento más prestigioso del planeta. Para nosotros, cada vez que salimos a hacer una gira, es bien penoso dejar nuestra casa, la ciudad que amamos, que es Kiev, en especial en estos momentos. Dejar nuestra ciudad en esta situación es bastante penoso. Es una situación bastante complicada porque nosotros hemos estado viendo toda esa situación en nuestro país. Los padres de Marina viven en Rusia, están en Rusia, nosotros vivimos en Kiev, en Ucrania, entonces no es fácil la situación. Es más difícil aún porque eso también lo ven los niños, ¿no? Entonces, los adultos más o menos pueden tolerar o entender ciertas situaciones que a los niños no se les puede explicar. Debido a la guerra, salir de Ucrania no es fácil. Ellos accedieron a un permiso especial. Sí, he tenido que obtener un permiso especial para poder salir del país y ha sido algo difícil. No todos mis compañeros han podido salir del país. Mis colegas no han tenido la oportunidad de seguir trabajando como artistas. Lo mismo sucedió con los payasos ucranianos, Dima, Yuri y George, ganadores del Festival Internacional de Circo de Montecarlo. Quisiera comentarles que para nosotros ha sido muy difícil. La alegría es inmensa de estar acá porque ustedes saben que hay una situación de guerra. Entonces, a los hombres no les dejan salir de Ucrania. Nosotros no podemos salir. Para hacer esto posible, para que nosotros podamos haber salido de Ucrania, se ha tenido que manejar documentación a primer nivel. La princesa de Montecarlo Incluso la princesa de Montecarlo ha enviado una carta al Ministerio de Cultura de Ucrania para que se den cuenta de cuál difícil ha sido venir acá, para que el Ministerio de Cultura nos autorice a salir del país. Y nos ha autorizado a salir del país porque nosotros estamos haciendo presentaciones benéficas. Todo el dinero recaudado por nosotros de estas presentaciones va a ser llevado a Ucrania y va a ser donado a Ucrania. Entonces esa es nuestra intención ahora, nosotros apoyamos a Ucrania de esa manera. Nosotros no somos soldados, no sabemos batallar, entonces nuestro frente está acá, haciendo lo que nosotros podemos hacer. Y solo de esa manera podemos ayudar a nuestro país, a nuestros soldados. Cuando empezó esta situación de conflicto, cuando empezó la guerra, nosotros estábamos en Ucrania, estábamos en la capital. Entonces en ese momento me acuerdo que tuvimos que salir a otras ciudades de Ucrania, porque los tanques rusos se acercaban a la capital. Entonces salimos a otras ciudades alejadas, donde no había tanto peligro, nos llevamos a los niños. Y en esas ciudades nosotros tratábamos de hacer giras circenses con el mismo propósito, con el propósito de recaudar fondos para que esos fondos puedan ser enviados a personas que los necesiten, a los niños. Entonces yo me imagino que nosotros, si nos hubiésemos quedado en Ucrania, hubiésemos hecho lo mismo. Estar aquí no es solo una presentación más. Ellos cuentan que los peruanos son un público fácil de cautivar. El humor peruano es, o la gente reacciona al humor en el Perú, para nosotros de una manera muy satisfactoria, porque es inmediato, la reacción del público es inmediata. Los peruanos son muy abiertos. En Perú podemos hacer todo tipo de chistes, los peruanos siempre lo van a entender. Y lo que más nos gusta es que la reacción es inmediata. Por ejemplo, si hacemos un chiste en Inglaterra, por decir, lanzamos el chiste, esperamos uno, dos, tres segundos, y empiezan tímidamente las risas hasta que se ríen todos. En cambio en el Perú es inmediato. Soltamos el chiste y ya están las carcajadas. Entonces, para nosotros es muy grato y nos ayuda bastante. Los peruanos nos han ayudado a crecer bastante porque vemos que tenemos éxito acá en el Perú. La familia Turquillev lleva en la sangre el circo, transmitiéndolo de generación en generación. Solo siempre estamos como las niñas muy activadas, siempre tenemos mucha oferta para ahorrar nuestras hijas y tenemos que poner nuestra fuerza a algún lado. Entonces nos vamos a una escuela en circo y así empezó la historia como llegamos los artistas del circo. Afortunadamente, ellos estaban en España cuando estalló la guerra. Con la pandemia yo no estaba en Ucrania como dos años, que no lo vi en mi familia más que dos años, que me duele mucho ahora. Ambos se conocieron en el circo Dusoleil y son ganadores del concurso Go Talent en España. Con mi esposa en el circo Dusoleil, así como primero trabajamos y después llegó la familia. Eso que también mostramos en el acto, que mostramos, que juntamos y después llegó Lilia y después llegó Renata. Y todo esto que mostramos trucos acrobáticos. Con el acto llegó también el amor. Tres historias diferentes con algo en común. Hoy son parte del Circo de la Paz. Las risas y el asombro del público son su mayor motivación. Porque el amor traspasa cualquier frontera. Es la base de una familia. Y alegra el corazón. Con esta reflexiva canción, cierran el show por hoy. Anhelando un mundo donde la paz impere y la violencia cese. Es un gran circo y qué lindas historias. Y como nos podríamos imaginar, seguramente muchos de ellos tienen en su corazón el dolor de esta guerra. Sin embargo, tienen que aplicar aquello de que el circo debe continuar.